Yo quería mostrarte algo. ¿Qué me vas a mostrar? Mira. Ella es mi hermana. ¿Pero cómo que tu hermana? ¿Es en serio? ¿Me estás bromeando o qué? No, ella es mi hermana y... Mi madre me pidió antes de morir que la cuidara y yo no la pienso dejar. ¿Y el día de nuestra boda? ¿Vienes a decirme esto? Es increíble. ¿Y acaso tú no estás dispuesto a cuidarla igual que yo? Claro que no. Yo no voy a cuidar un vegetal como esta. ¿Pero y por qué la llamas así? ¿Cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es ella aquí. Solo imagínate cómo pueden salir nuestros hijos. Así también. Como un vegetal. Un parásito. No le llames así. Ella es mi familia y tú tienes que aceptarlo. ¿Tú te vas a casar conmigo? ¿Pero por qué no me habías dicho? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Me vas a pegar? Pégame. ¿Quiere que mi padre se entere de esto también? Tu padre. Sabes muy bien que tu padre no estará siempre. Así que a mí ganas no me faltan. Dame un minuto. Te juro que ganas no me faltan. Para partir la cara es inútil. No mi amor, no tienes que meterte más en esto. Vamos a ver qué hacemos. Ya. Sabes, he sido el dinero de tu familia durante muchos años. Aunque hoy me toca ser el camarero de la boda de tu mamá. Pero no tienes que serlo. Pero si tú no me presentas, lo tengo que hacer yo. No hablo de eso. Hablo de ser el camarero en mi boda. Imagínate, amor. ¿Sabes lo que pasó la última vez? Que tu padre se enteró de lo nuestro. Por poco y me quita la vida. Y si no fuera por ti, no sé qué hubiera pasado. Y me duele tanto como a ti saber que la mujer que amo se va a casar en mi cara. Y no puedo hacer nada. Pero yo también te amo a ti. Y yo quiero estar contigo. Amor, yo también te amo. Eres el amor de mi vida. Pero tú sabes de lo que tu padre es capaz si se enterara de lo nuestro. Pero mira, no voy a permitir que es inútil. Nunca te haga nada. Ni a ti, ni a tu hermana. Siempre voy a estar aquí para protegerte. Aunque me tenga que disfrazar de camarero en tu boda. Eres la persona más linda que he conocido. Y hablando de eso, amor. Vengo ahora. Reviezo unos instantes. No te vayas. Es que yo necesito mirarte y saber que estás ahí para poder hacer esto. Necesito que estés conmigo. Amor, tranquila. Voy a estar aquí. No te voy a dejar un minuto sola. Sí, pero es que necesito de tu apoyo, mi amor. Confía. Regreso unos minutos. Hermano, gracias por estar. Yo siempre voy a estar aquí contigo. Y siempre voy a preocuparme por ti. Ya pronto nos vamos a casa desde que esto termine. Sabes que eres muy importante para mí. Párate. ¿Qué pasa? Entonces no te dejo ni un minuto sola y andas hablando con otro tipo. Tan fácil eres. Mira, tenemos cosas más importantes de qué hablar para hablar de esto. Dime, ¿en qué vamos a quedar? ¿Nos vamos a casar, sí o no? Pero claro que nos vamos a casar. Eso sí, más te vale que con el dinero de tu padre le busquemos un lugar a esta enferma. ¿Qué equivocada estás? Yo no pienso dejarla. Algo hay que hacer. No, o lo aceptas o lo dejas. Porque como te dije, ella es mi familia y tú te vas a casar conmigo. Hermano, ¿quieren una copa de vino? ¿Y tú todavía sigas aquí? ¿Ah? Estoy harto de verte en la cara ya. ¿Sabes qué? Lárgate. ¿O quieres que te haga desaparecer? ¿Ah? Qué bueno, llegó mi padre ya. Un placer verlo. Para mí es un honor casarme con su hija. Y estuvimos hablando sobre su hija enferma y estamos de acuerdo los dos a cuidarla. Oh, qué consejo. ¿Tú estás de acuerdo en cuidar a mi hija, eh? Claro, exactamente. Papá, qué bueno que llegas tú ya. Claro, tenía que venir. Pero qué hermosa estás. Gracias. Idéntica a tu madre cuando nos casamos. Que en paz descanse. Gracias, papá. Y tú siempre con tu hermana, cuidándola. Sí, tú sabes que es mi todo. Hola, mi niña. Te habla tu padre. Tú siempre fuiste muy inteligente y astuta para engañar a las personas. En especial a aquellas que no las queremos en nuestra familia. Hija, ven acá. Un placer verte, padre. Gracias. Igualmente. Gracias por haberme llamado. Por avisarme. De que mi hija iba a cometer un grave error. Tenía que ayudarla. No puedes dejar que se casara con un imbécil como vos. Claro. Saludos, buenas tardes, señor. No sabía que tenía otra hija y que estaba en ese estado. Y creo que era un buen momento para hacer un pequeño aporte a los novios. Entonces, usted está sacrificando su ahorro para la salud de mi hija. Sí, señor. Entonces, ¿usted cree que quién yo soy? Yo no necesito su dinero. Dinero tengo yo. Pero si mal no recuerdo, yo le dije a usted, joven, que no se acercara a mi hija. Papá, ya. No lo trates así. Pero tú lo amas. Sí, papá. Yo lo amo. Mucho. Quiero escucharlo de su boca. Sí, señor. También la amo y mucho. Muchísimas gracias por eso. Entonces, lo que tengo que decir es que yo siempre te vigilaba. Cuando tú estabas al lado de él, él siempre te hacía reír. Cuando tú lo ves que pasa por la casa, tu rostro cambia. Y eso me alegra mucho. Lo que queda es continuar la fiesta. Tenemos el local, el bizcocho, la bebida, el novio. Solamente nos falta el camarero. Y ya lo tenemos aquí. ¿Usted mismo es jovencito? ¿Usted mismo es jovencito? Esto es injusto. ¿Sabe qué? Hablaré con mis padres. Pero, mi hijo, ¿o acaso se te olvida que el inútil de tu padre trabaja para mí? Aquí se hace lo que yo digo, incluyéndolo a usted. Si yo le digo que brinque, brinca. Si le digo que sea mesero, sea mesero. Pero, jefe. Sirva vino ahora mismo y cállese la boca. Pero, bueno. Papá, gracias por entender. Muchas gracias. Usted es joven. Bienvenido a la familia. Pórtese bien. Adiós, princesa. Adiós. Vámonos. Adiós. 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 Adiós.